Knuckles, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando plantar un piro, Sonic, dejadme en mi tranquilidad, si no, no me concentro. Bueno, hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergi, I'm Sega Sonic y bienvenidos hoy, después de mucho tiempo, a Sonic World DX. Si os acordáis, hace tiempo probamos una antigua versión del juego y parece que ha mejorado mucho, pero bueno, vamos a testearlo un poquito para salir de dudas, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Bueno, pues le voy a dar a Play, vale, elige una acción single, pares o equipos. Tenemos un Chao World también que le echaremos un ojo, un maratón. Vale, luego tenemos algo llamado la isla, que no sé lo que es, pero luego lo averiguaremos. Vamos a jugar con un equipo, ¿de acuerdo? Ya que se puede hacer estilo Sonic Heroes. Vale, tenemos diferentes... ¡Uuuh! ¡Madre mía, qué guay! ¡Omega, qué tal! ¡Qué sexy estás hoy! Y luego podemos desarrollar nuestro propio equipo, pero de momento vamos a ir con el Team Sonic, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir a, yo qué sé, a Emerald Coast, que es el primer nivel. ¡Vamos allá! Vale, pues ya estamos. Tenemos aquí, pues, a nuestros tres personajes que creo que podemos cambiar. Sí, pulsamos este botón. Ok. Vale, de momento vamos a ir con el Sonic. Ok. Oye, se ve muy bien, la verdad. ¡Toma! A ver, las animaciones están muy bien. Y qué bien le han puesto el efecto bola. Algo que nunca me gustó en Sonic World y ahora parece que está bien. A ver, tenemos el Spindash, que parece bastante guay. Tenemos... ¡Uuh! ¡Uuh! Una patada. ¡Qué guay! Eh... ¡Oh! Vale, genial. Tenemos una Hoagulidad Adventure. ¡Vámonos! Muy bien. Aunque he visto que había un escudo, voy a pillarlo. ¡Ole! Pues vamos a avanzar un poco con Sonic y luego ya veremos. ¡Uuh! 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 Bien, vale. Siempre pillo... ¡Ay, mi escudo! Si me pillo esto de aquí Eso es Vale Bueno, Sonic para velocidad Va muy bien Ok Que bien, hace piruetas y todo Dicen que por aquí para ir con speed Vale A ver Homing attack Homing attack Homing attack Vale, tenemos el light dash Lo hemos descubierto por el camino Que es lo importante Y no hemos sufrido daños Ok Vale Seguimos Estoy bien Estoy bien Estoy bien Vale, vamos a ir con Tails ahora Aprovechamos Uy, mira como vuelo Ah Que puedo meter el turbo aquí Vale, vámonos Que chulo el modelo de Tails La verdad es guay Es hasta así como naranjoso Oh, mierda ¿Dónde estoy yendo? Eso era un camino para Sonic ¿Por qué? Ah, bueno, ok Son optativos Ay, mira, puedo volar Ahí ya voy, chicos Vale, ¿qué es lo que hace Tails exactamente? Hay una morsa Tenemos un spin dash Tenemos ataque de las colas Tengo Uh Toma, toma Míralo, míralo Disparo cosas Bueno, genial Tenemos un homing Quebró Uh, Sonic Suéltate Suéltate Que pesas ¿Dónde está Knuckles? Knuckles Knuckles Oh, estás aquí Vale Ok, seguimos Vale, vamos por aquí Uh, un ring estrella roja Ah, mira Si hay paneles de salto Eso no estaba en la última versión Qué bien Vale, vamos a jugar con Knuckles Soy mucho poderoso Cuidado que voy Uh Es una forma tan bonita de pasar por los Loopings Como cualquier otra Mira El poder de la amistad Uh Vale, vamos a bajar ¿Qué tenemos aquí? Un puñetazo para esto Podemos escalar también con él Vale, vamos a ir por aquí Eso es Vamos a ver Si podemos probar nuestras super habilidades Baja, perra Ah Ya está Bien Luego hay una casa llamada Demolition Dice Ah, podemos, mira, cargarlo Y Ah Pero bueno, ¿quién ha sido? ¿De dónde vienen esas bombas? Knuckles, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando plantar un pyro Sonic Dejadme en mi tranquilidad Si no, no me concentro Uh Vale, vámonos Ahí está la meta Seguramente Vamos a ir con Sonic Que va más rápido Bien, ahí están los animales Y Yeah Lo tenemos, baby ¿Dónde está Tails? Ah, está ahí Vale Uy, hay Wisps Qué guay Bueno, misión completada Vale, tenemos Tres huevos Vamos a agarrar uno Uh No No Dime que no lo sé ¿Dónde han ido? No Ay, Dios mío Estás bien, chaval ¿Estáis? Porque aquí hay dos Hay tres Oh, no Oh Han nacido enfadados ¿Tú estás bien? No Me ha salido otro triste ¿Dónde está el otro? El tercero es el bueno No Están traumatizados He traumatizado tres Chaos Y solo acabo de entrar Tío ¿Qué me pasa? Se me hace raro ver un Chao Garden O sea, es algo que No veo que usaría Ahora mismo En este fangame Pero oye Como opción está Bien Está bastante Bastante bien O sea, ya es un intento Guay Y el Chao Garden Es bastante grande El maratón sirve simplemente Para jugar todas las pantallas De golpe Y luego tenemos la isla Quiero saber qué es Vamos a jugar con Sonic ¿Qué es la isla? Vamos a ver Vale, estamos en la isla ¿Qué demonios es la isla? Ahora, qué chulo Qué colores más bonitos, ¿no? Vale, vamos a bajar Hola ¡Uah! ¡Uah! ¿Quién es el...? ¿Por qué estás haciendo El baile de la mochila? Vale, ¿qué es este sitio? Soundtest Oh, guay Mira ese pájaro Parece que lo lleva Lo lleva bien O sea, esto es como un Sonic Wall ¿No? Básicamente Al estilo Sonic Jam Aquí hay algo más ¡Uah! La madre de Krim Ah, bueno Es su casa Es una tienda La madre de Krim Va a abrir una tienda Chicos No está mal ¿Qué más hay por aquí? Hay más casitas Y... ¡Uah! Esta mujer tiene sus hijos Descontrolados, ¿eh? Señora Deje de darles Lo que quiera que les da Pero pare ¡Ey! ¿Es ese? ¿Espío? ¿Espío? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo? ¡Uah! Es un señor Allí también hay algo más Un museo A ver Hay un museo en construcción Dice que para la versión 2 Estará listo Ok Aquí hay un camino bajo el agua Hola Hola ¿A dónde lleva esto? Hola ¡Uh! ¡BIG! ¿Qué pasa, colega? Aquí hay una especie de Escrito extraño Bueno, vamos a probar Cómo ha mejorado Green Hill Que hace muchos años Que no juego este nivel De Sonic Wall Y parece que es todo muy diferente Vale Vamos a hacerlo solo con Sonic Así que vamos a correr Muy bien Vale, cuidado aquí ¡Ah! Pero bueno ¡Ah! Pero ¡Ah! Ya está Vale Vamos a ver ¡Uh! ¡Uy! Vale Qué guay los raíles Vale, sigamos Green Hill fue como de los primeros niveles Normalmente los diseños de nivel de este juego No eran su fuerte Sinceramente O sea, era más bien la amplia cantidad de personajes Mira, ahí tenemos un camino para ir con Tails Parece que han puesto Empezando por ahí Caminos alternativos para cada personaje Y que son más visuales En plan, tú ya lo ves Que antes era como un simulador de Sonic un poco extraño ¡Uy! Cuidado esa televisión O sea, yo me acuerdo Que en su momento Era todo con muchos muelles Muchas cosas Y al final acababas un poco Harto Porque el diseño de niveles era bastante pobre Pero veo que ahora A pesar de que tienen menos niveles Creo que tienen un ¿Cómo se dice? Un filtro de calidad mucho mejor Oye, quítate en medio ya Rollers Han metido nuevos enemigos Empezando por ahí Y ya no hay eso de Tienes que cagarte a todos los enemigos En todos los niveles Para poder avanzar O sea, es un juego de Sonic Lo que quieres ir Es un poquito rápido Y hacer un poco de plataformeo ¡Wow! Vale Vamos por aquí ¡Yay! ¡Vale! También le han metido giros de cámara Lo cual está muy bien Lo hacen más sentir como un Sonic Mira, ¿ves? Esto está bien Porque si tú quieres conseguir eso Tendrás que hacer algo en concreto y tal Pero quitando eso Es que antes era horrible Os lo juro Antes era horrible Vale, vamos a seguir ¡Uh! Vale Eh... Voy... Uy, ahí hay algo ¿Es una estrella? ¿Qué es esto? Ah, es como un escudo con varias cosas Qué guay, ¿no? Sacamos el Spin Dash Mirad lo que os digo ¿Veis? Como hay giros de cámara ahora Como en un Sonic En plan No son del todo perfectos Pero oye, la intención está ahí Vale Momentum ¡Ah! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rail! ¡Rail! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Digo yo que así me ahogo! ¡Ah! Menos mal También podemos derrapar Que no me acordaba Pero está aquí el botón Por si hay que hacer curvas cerradas En plan Toegis Que se puede Que lo sepáis Mira que guay Han metido un camino con agua y todo ¡Uh! Creo que eso es el final ya, ¿no? Tiene pinta de ser el final De la... De la zona Vale Podemos acelerar al estilo Sonic Adventure Mira que chulo ¡Ja, ja! ¡Sónico! Bueno, pues yo lo dejaría por aquí, chicos Eh... Tenéis Sonic Wall en la descripción Y el comentario fijado Para descargar Tiene bastantes niveles Y muchos personajes por desbloquear Misiones y demás Que lo hacen bastante divertido, ¿de acuerdo? Así que, en fin He sacado una D De demasiado épico Para que me den la S, ¿de acuerdo? Eh... Sí, eso ha sido así Así que, en fin, chicos Nos vemos prontito, ¿vale? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!